buenos días aquí estamos con hernán barón desde barranquilla ahora para frente en la presa quindió aventura en buena vista quindío como te sientes genial espectacular esto qué tal hernán cuánto sientes espectacular para gritar quindió aventurero viva quindió aventurero no eso pasada que el cuerno pareciera cartón las orejas para calar trompa Genial Espectacular Genial Genial Recomendadísimo Vengan todos ¡Quindiva Aventurero! 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 Gracias por ver el video.